Haciendo instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, y de nuestro Gobernador del Estado, Rafael La Cava, nos encontramos con el Ministerio de Juventud de Peñera, al Ministerio de Tamarocas, a los transgústicos, informándoles que el uso y el carácter público al odio, y el gobierno de su casa, a menos que sea perfectamente en el país. Esto está con Boca elaborado por más de 380 mujeres, que en distintas comunidades están entregadas en la construcción de 216.